Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. Bueno, bienvenidos al podcast más pirata de las redes, nada es original. Hoy tenemos un invitado especial, la artista Aruma, con la que vamos a platicar sobre live cinema y también otros experimentos que ella tiene con textiles. ¿Qué tal estás, Aruma? Todo bien, feliz de conocerlos. Gracias, Aruma. No te preocupes, no te pongas nerviosa. Y bueno, pues gracias, gracias Aruma por estar aquí en el podcast más pirata de las redes. Gracias Camila por servir de conexión. Ya Camila ha sido pieza fundamental para que el podcast haya ya rebasado los dos años de existencia y los cien capítulos, que si mal no recuerdo, debe ser el capítulo 105. Pero bueno, me falla mi memoria, a veces. Y pues sí, maestro Bunt, usted allá en el frío Montreal, ¿cómo anda? Bien, la verdad es que ya se empieza a sentir el calor en la primavera con 5 grados Celsius, entonces pues ya... Ah, no, es bien primaveral. Lo invito a que se acerque a los 32 grados de acá de tiempo. No, gracias. No, gracias. Ok. Todavía estoy bien en estas temperaturas. Yo quería empezar con una frase del Dalai Lama en este... de su santidad, del Dalai Lama. Muy filosófico está usted, maestro Bunt. En esta ocasión, porque pues tampoco... él no se lo pierde, no se pierde su podcast. Él sí lo escucha. Él sí lo escucha, entonces... Y es una frase que va más o menos así, que es algo así como donde empieza la paz, termina el alto. Entonces, pues bueno, es muy delicada a Bolivia, a Bolivia, a su santidad, entonces, bueno, finalmente... Por esa razón quería empezar el día de hoy con esta frase, porque pues bueno, vamos a tener un programa muy guaso. Sin duda el Dalai Lama escucha el podcast, porque me mandó un WhatsApp el otro día, me dijo, es que la voz del maestro Bunt me hipnotiza. Me hipnotiza. Entonces, bueno, mientras Camila se quita el nervio, vamos a proceder a platicar con Aruma. Pues Aruma, mira, te cuento, yo, bueno, evidentemente, invitamos a Camila, ya lo hemos dicho muchas veces, a que se sumara al podcast, pues para que nos diera un punto de vista juvenil, fresco y propio de una estrella fulgurante del firmamento del cine experimental latinoamericano. Pero además, pues para poder ampliar nuestros horizontes, ¿no? Tener también una perspectiva mucho más allá de nuestras fronteras mexicanas y pues entablar este tipo de conversaciones con artistas, pues en principio bolivianos, pero bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas, muchas otras personalidades en Sudamérica y por supuesto, digamos que es parte fundamental de lo que ha pasado, te decía Camila. Y por otro lado, yo, digamos, empleando una de estas herramientas de inteligencia artificial, creo que antes de entrar como en tu onda más profunda de tu trabajo, y que básicamente es una pregunta para las dos, les decía, una herramienta de inteligencia artificial que por ahí me topé, le puedes hacer preguntas, y le pregunté exactamente, ¿qué me lo digo? ¿Dónde está? Descríbeme el panorama del cine experimental boliviano. ¡Wow! Entonces, me gustaría justo que ustedes me platicaran un poco cómo está, en general, digamos, el audiovisual experimental boliviano, ¿no? No el cine como tal, porque bueno, lo que queremos que sea más amplio. Entonces, bueno, una de sus respuestas, bueno, aparte de sus respuestas, es posible que exista una corriente de cine experimental en Bolivia, pero no encontré información específica al respecto. Sería interesante ver si hay alguna producción experimental boliviana destacada en el futuro, no muy cercano, digo, cercano, perdón. Entonces, pues eso me preocupó, porque evidentemente es una cosa que se conecta a internet, y que tú le preguntas cualquier cosa y básicamente te dice lo que sea, pero me preocupó un poco que no haya información en línea suficiente como para que esta cosa me conteste, me conteste en algo, ¿no? Me digan nombres, títulos. Creo que una de las cosas es que hay que saber hacer bien la pregunta, tal vez el término. No sé si se usa tanto como video experimental, como lo preguntaste, pero sí hay muchísima producción, tal vez si vuelves a intentar, con video arte, porque hay muchos artistas que trabajan con video arte, video performance, video danza, de los festivales, entonces están tal vez un poco los términos, digamos, tal vez que manejamos más en Bolivia, está relacionado al video arte, no como coorto, sino más bien relacionado así, mucho a acciones, y hay una producción muy grande de artistas desde los 80 experimental y pues se puede hablar mucho, de hecho se ha publicado hace pocos años también todo un compendio sobre los artistas que están trabajando con experimentación con video y existe, no es una escena, digamos, somos muy periféricos, porque tú sabes, tenemos muchos, mucha, mucha, tenemos que ir en contracorriente, en contracorriente de un estado que no apoya a los artistas o que piensa que el artista es para hacer propaganda, entonces ahí lo que producimos, producimos de manera totalmente independiente, entonces por eso la producción es con recursos muy limitados y también under y bien periférica, o sea, pero de que existe, existe. No, fíjate que tienes toda la razón, le cambié el término cine experimental por video arte, ya me da información, me habla de la obra de Diego Torres, Gastón Muralde, Rodrigo Quiroga y Sol Mateo, incluso dice que hay una muestra de video arte que lleva ya algún tiempo sucediendo, y habla de una obra documental en video que habla de una agrupación musical conformada por un informado de un grupo armado que se dedica a relatar sucesos acontecidos en la guerra, posturas politicas, como que ya hay un poco más de información, tienes razón, porque digo, a mí en lo particular el término video arte me, justo por esa connotación, pues sí que denostaba, ¿no?, que denostan los trabajos de los artistas, que ese es video arte, eso no es cine, está hecho en video, digo, ahorita, ¿quién hace cine? Todo el mundo hace video, todo el mundo está trabajando en formatos de video, ¿no?, ya difícilmente, excepto el purista del maestro Bunt que sigue filmando en 16, en 16, en 18, en 18, y por ahí uno que otro es afortunado, bueno, ahorita siento que el término video arte ya no está tan actual, a mí me gusta decir que eso también es cine, una forma distinta de cine, pero bueno, por eso igual a lo mejor hice la pregunta, pero qué interesante, ¿no?, qué maravilla que haya esta, que como tú bien dices, es underground, pero existe, ¿no?, y que afortunadamente existen estos espacios como el Festival de Cine Radical que están también tratando de darle salida. Ahora, ¿cómo se inserta tu trabajo en todo esto, Aruma? Yo soy tejedora y empecé a trabajar con, digamos, otros lenguajes, relación, de nuevos medios, pero siempre buscando el gesto de la tejedora en ellos. Entonces, mis primeras obras de video arte son de 2007, 2006, 2007, donde ya voy experimentando con el video como lenguaje, ¿no?, viendo esa relación o paralelos con el tejido, ¿no?, como en relación a la práctica del video, el recolectar retazos, el ordenarlos, y, bueno, sí, he hecho varios videos que han recorrido varios lugares, han viajado más que yo, todavía siguen viajando, y también he trabajado a partir de esas experiencias conocidas como video arte en Bolivia, y, de alguna forma, empecé a trabajar con instalaciones interactivas y también con live cinema o cine expandido también. Trabajé con Manrico Montero, no sé si lo recuerdan, si les suena. Hacíamos, digamos, él lo usaba, hacíamos como un temazcal audiovisual, donde poníamos los... Él usaba sonidos cuadrafónicos y usaba tres pantallas, y la gente estaba en el medio como una experiencia inmersiva también. También la obra que presentamos lo hicimos en medio del festival de performance. Éramos, digamos, los dichos raros, pero estábamos presentando también un performance en tiempo real, ¿no?, que era una experiencia de cine expandido. La obra se llamaba Agua Nocturna y también otras experiencias con colaboraciones con artistas bolivianos en diferentes lugares. Éramos como una banda, digamos, Horse Latitudes. Eso en La Paz hace también como varios años atrás. Pero siempre con esa idea de lo experimental, del cine expandido y también de buscar como comunidades de lenguajes propios y mucha improvisación y también como hablar también desde el contexto local, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras preguntas, nuestros... Porque finalmente, en relación a lo experimental, en esa época teníamos pocos referentes, ¿no? Estaba Horse Latitudes, estaba el Ensamble Petra, que eran más bien músicos experimentales, ¿no?, que hacían performances sonoros superdiversos en lugares concretos también. Entonces, hubo un momento muy bueno para el arte experimental boliviano que fue como el 2011, como el 2011, 2012, que también había una especie de gestores también que apoyaban y que organizaban eso, ¿no?, y que convocaban, de alguna forma, todo ese movimiento se mantuvo, pero ya de una forma, tipo, ya no de colectivo, sino más individualmente, ¿no? Tal vez ese es mi caso, que me fui a vivir al campo después de haber tenido la experiencia de ser la curadora de la Bienal de CIAR desde 2013. Entonces, decidí irme a vivir al campo, en Capinota, en una comunidad quechua, y a dedicarme totalmente a mi investigación, que es entender el tejido tradicional andino como tecnología y en términos de energía. Así que fueron ocho años de investigación intensa que, digamos, los cerré el 2020 y pude hacer varias exposiciones de mi trabajo y ahora lo acabo de presentar en el Museo de Bellas Artes en Santiago. Fue una exposición de cuatro meses, donde tuve, me acaba de llegar una carta del director, diciendo que fueron como ciento cinco mil visitantes. Así que estoy celebrando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno ser parte de esa celebración! ¡Salud! Y bueno, el proceso que nos platicas es súper interesante. Siempre, digo, pueden ustedes ir al Instagram, que nos pasó... Que nos pasó Camila, perdón, me brinco una cosa para acá, que no debía brincar, pero bueno. Y prometemos que lo vamos a poner y siempre ponemos... No, vayan y busquen Electric Aruma en Instagram para que vean su trabajo. Es una verdadera maravilla esta cuestión de estas como redes tejidas de multicolores. Y bueno, por ahí tenemos algunas imágenes de cómo se combina eso con el performance en vivo. La verdad es que debe ser una cosa estupenda. No sé, Maestro Runt, usted siempre tiene una pregunta interesante, pero bueno, antes de darle la palabra, ¿cómo te diste cuenta que... Digamos, ya nos contaste el objeto de tu investigación. ¿Qué sucedió que te llevara, digamos, hacia ese rumbo? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Cómo encontraste las conexiones? Porque, digo, podía parecer que no las hay, pero bueno, viendo las imágenes, te das cuenta que hay mucho más. Lo primero fue un cuestionamiento hacia la tecnología. Como artistas que estábamos haciendo como grandes instalaciones con proyectores o que presentábamos una obra que necesitaba un mes para quedarse en una sala en esa época. Y en Bolivia era muy difícil conseguir un proyector para que aguante las necesidades. Conseguir tres proyectores era todavía más complicado. Entonces teníamos que lidiar con muchos problemas técnicos y en relación a lo económico, ni se diga, porque siempre son equipos caros, que hay que alquilar, etc. Y hacíamos lo que podíamos con nuestros medios. Ah, bueno, también... Una de las principales ideas era cuestionar qué tipo de tecnología estábamos usando como artistas bolivianos. A partir de esos cuestionamientos empiezan a salir obras como una proyección de 360 grados con proyectores hechos con cajas de fruta que tenían como una lamparita japonesa que hacía un loop con energía termodinámica. El foco era literalmente un bombillo, una bombilla con agua que se movía y calibraba y entonces la proyección era acuática y la instalación era un 360 grados, pero totalmente analógica. Y a partir de también esos cuestionamientos empieza a aparecer mucho el agua y la electricidad. O sea, como que la tecnología básica para generar proyecciones, generar, qué sé yo, señales, datos, estaba básicamente del agua y de electricidad. Y a partir de eso empecé a estudiar de forma independiente electricidad, desde los diodos, conectar cactus y sacar energía, la energía electroquímica de los cactus para visualizarlas en LED, pequeños experimentos que los hacía dentro de un ecosistema que era un bosque seco interandino en el valle de Cochabamba, en Bolivia, en Capinota. Entonces pude hacer una serie de experimentos en un ecosistema donde también existe una cultura textil muy grande. Yo tejo desde mi niñez, entonces para mí la práctica del tejido siempre ha sido muy familiar, pero ahí la relación de mi nuevo aprendizaje de electrónica tenía muchas cosas que ver, incluso también en esa época, a partir de manuales, tutoriales de internet, etc., también aprendí programación y estas cosas iban poniéndose, digamos, relacionándose con la complejidad también de las técnicas textiles que aprendía con mis vecinas o maestras tejedoras de otras regiones más cercanas. Entonces, había como muchas similitudes en estos lenguajes, ¿no? Entonces a partir de eso ya sale esta idea que salió como de forma natural de más bien cambiar ese punto de vista que tenemos del textil como algo utilitario o solo iconografía o solo una cuestión netamente de las señoras del campo, como se concibe en Bolivia. Entonces, entender el tejido como tecnología a partir de estos cuestionamientos y entender que también la energía fluye dentro del textil y mostrarlo, visualizarlo, compartirlo, es, digamos, fue una de las principales motivaciones de este proyecto. De hecho, la primera exposición de las obras, de las instalaciones con fibra óptica fue en medio del bosque donde fueron creadas. Entonces, la comunidad visitó, invitada a visitar esta parte del bosque donde estaban instaladas las obras. Así que fue un momento muy emotivo donde mis vecinas, mis amigas, la gente vivía en los alrededores. Y que me había visto crear esas obras, veían realmente, la veían en su verdadera magnitud. Y las mariposas nocturnas también visitaban la exposición. O sea que, una maravilla. Pero bueno, solo para continuar el relato en relación al agua y a la electricidad, quería comentarles que, bueno, viviendo en el campo, mi práctica de video experimental, este fue, como les comentaba, fue un poquito relegada porque no tenía público. Claro, existe el registro y todo eso, pero sí me ponía a pensar en el público también, que la experiencia del tiempo real y de, no sé, de hacer cosas como proyecciones móviles que hice alguna vez en Ciudad de México también con un proyecto así audiovisual, eran, o sea, no tenía mucho sentido si no hay a quién mostrar. Yo realmente vivía en un lugar muy apartado. Entonces, ya moviéndome, o sea, ya saliendo de este lugar, por razones personales, retomé la cuestión del video experimental y hasta hace poco, desde el 2019 en realidad colaboró con una artista alemana que se llama Carla Krak y estuvimos en Bolivia hace poco, en febrero, presentando una obra, bueno, la presentamos aquí primero en el Museo de Bellas Artes, una obra muy experimental, donde usamos estas investigaciones, en mis investigaciones sobre electroquímica, por ejemplo, la crianza de cristales sobre fibra óptica, o sea, procesos muy experimentales y muy analógicos ya con un lenguaje de video experimental como de live cinema, juntado con la práctica de Carla Krak, que ella trabaja con diseño, con cerámica, con electrónica, también impresiones 3D de sus dibujos. Entonces, creamos una obra en proceso que se llama Electric Seat, que fue presentada, como les digo, en Chile y también, cosa inusual, llenamos escenarios en Cochabamba y en La Paz. El martadero, que es un súper espacio en Cochabamba y el búnker en La Paz. Así que estábamos felices de por fin materializar nuestra colaboración y también hacer una propuesta súper experimental y que tiene que ver nuevamente, por mi parte, muy feliz de retomar el audiovisual y el video en vivo y experimental. Oye, Aruma, suena verdaderamente fantástico. Ya me emocioné nada más de ver las imágenes y con lo que nos estás relatando, pero no sé si el maestro, la propia Camila que nos puso en contacto y Carla que acaba de llegar, no sé si quieren platicar algo. Yo, son varias cosas, ¿no? Yo justamente fui a esa presentación de Electric Seats en La Paz y justo poco tiempo antes de eso yo chataba con el maestro Boom, a veces hablamos de cosas aleatorias, y yo le mencionaba que aquí en La Paz o en Bolivia no he visto que se haga live cinema, entonces cuando vinieron con la obra de Electric Seats me quedé pues como tengo que ir y tengo que ir a ver y me doy cuenta, por lo que cuentas, que en parte hay una apertura en el videoarte boliviano más que del lado de los cineastas, más por artistas contemporáneos o de las artes vivas, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que en el nicho estrictamente del cine aquí son un poquito más conservadores, ¿no? No tienen tanta esa apertura a ser más interdisciplinarios, ¿no? Y salir de ese formato de proyección o de producción, ¿no? Y por otro lado que, claro, contabas por ejemplo sobre la escena aquí en Bolivia del CIAR en 2012, pero es difícil, digamos yo como una generación distinta, acercarme a todo lo que han hecho en ese periodo tan productivo, porque no hay registros y siempre ese es un gran problema aquí en Bolivia, ¿no? que puede haber existido una gran movida, pero es difícil siempre encontrar los registros y creo que conozco un poco ese compendio que decías del videoarte, pero igual ahí hay un problema como de distribución, porque aquí hay una galería que se llama Materia Gris y de casualidad un artista residente me dijo no quieres chequear la biblioteca que solo es para los artistas residentes y ahí pude ver ese libro, ¿no? Porque luego yo ni sabía que existía y a veces el acceso, digamos, a esta información me parece una locura y me parece loco que no haya escuchado de ti antes también de tu trabajo, porque es muy interesante y realmente me, no sé, me indigna cómo a veces la información circula tan poquito aquí, ¿no? O sea, no nos conocemos entre los mismos artistas y más difícil todavía entre el público muchas veces. Esta compilación del libro de videoarte la llevó delante un equipo, entre ellos Narda Alvarado, y se preocupó de pedirnos una copia de cada video que está en el CEDUAL en el Espacio Patiño. O sea que tú puedes, existe ese archivo. Hora de funar al CEDUAL ya. El CEDUAL, que es un archivo importante, como que arbitrariamente cerraron sus puertas y ya no se puede consultar su biblioteca desde el 2019. Sí. Tenemos un backup, pero no sé dónde está, lo tiene Narda, Narda Alvarado. ¿Qué dicas? Ella es una artista paseña, muy conocida. Ella fue muy detallista y hizo ese archivo. También en el 2012, esta experiencia que te cuento, digamos, un buen momento para las artes experimentales y digitales en Bolivia, fue propiciada también por un festival que hacía dialectos digitales, llamados dialectos digitales, en esa época de la Alcaldía de La Paz, que tenía el apoyo de la Alcaldía de La Paz, y se llama Festival Indie. En un festival indie se hicieron unas obras que yo creo que quedaron, pero como referente de la producción también, no sé, instalaciones. Yo hice una instalación en ese festival con 100 paneles LED, donde la gente, estoy hablando del 2012, donde la gente que llegaba con un color, digamos, rojo, o las cholitas que llegaban con la manta roja o amarilla, llegaban en el rango de un sensor y la fachada se teñía del color de la manta o del traje, la blusa de la persona que llegaba al rango del sensor. Lanzaba un piropo en quechua y estaba escrita en tocapuz también. O sea, una obra también súper compleja que era de mi investigación de ese momento que se llamaba Texto Textil Código. Y hasta ahí hay videos. O sea, sí realmente, en relación a lo que dices y después de, bueno, de vivir muchos años en Bolivia, yo creo que sí también falta una actitud del público o de los propios artistas de también preguntar, por ejemplo, falta esa avidez que yo veo en otros lugares, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está produciendo? ¿Quién es este artista? ¿Vamos a conocerlo? Como tú dices, la actitud de sí, 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 voy. Aunque granizo, por ejemplo, ese día de la presentación en La Paz, hubo un granizo tremendo en una ciudad que está traumada por el granizo de febrero. Entonces, igual llenamos la sala. Pero es porque, bueno, yo agradezco porque sí es, o sea, lo mínimo que espero es que vayan a ver lo que se está haciendo porque yo escucho a mucha gente quejarse de que no pasa nada en Bolivia, de que no hay, pero cuando llega algo, porque estaba llegando con un artista que viaja por todo el mundo presentando obras como Carla Crack, entonces, o sea, por favor, vayan a ver esta propuesta porque, o sea, estamos de pasada, ¿no? Bueno, ahora yo estoy residiendo en Chile porque estoy haciendo un doctorado y, pues, la vida me trajo por acá. Así que en ese momento también estaba de paso por Bolivia. Así que lo mínimo que esperaba era que la gente que más o menos tiene interés vaya y también haga seguimiento, como tú dices, de la producción experimental, ¿no? Igual el público, un éxito. Llenamos como siempre. Oye, Camila, te voy a regalar, aunque sea muy petulante de mi parte, te voy a regalar dos chispas de sabiduría gratis, así nomás porque estoy de buena. La primera es, recupera, intenta recuperar esta compilación y vemos cómo la hacemos para ponerla en acceso. Eso estaría increíble. O sea, podemos hacer un ciclo de línea, podemos, no sé, ahí vemos que inventamos, pero lo ideal sería investigar el estatus legal de ese trabajo si la autora está interesada y le cuentas, ¿no? O sea, no se puede acceder. Yo ya quiero verlo, ¿no? Yo quiero ver que ese registro audiovisual del video arte boliviano es una joya a la cual todos los ciudadanos de este mundo tenemos que acceder. Y la otra es... Si la inteligencia artificial se entera... Exacto, exactamente. Y la otra es que, digo, eso más o menos en qué tiempo sucedió, Aruma, esta compilación... En 2011. Bueno, ya pasaron más de 10 años de eso. En ese lapso de tiempo ya sucedieron muchas cosas. Ya surgieron talentos como tú misma, Camila. Yo iría a convencer a los amigos del Festival de Cine Radical a hacer una nueva versión de ese trabajo. A hacer una apuesta al día de ese trabajo. Actualización, sí. Porque es verdaderamente increíble que no haya tanta información en la red como para que esta cosa no te diga cuando menos los nombres mínimos de los personajes. Pero bueno, nomás ahí para que... Ya tienes tarea, Camila. Carlita, Maestro Bunt, los veo muy sorprendidos de ustedes. Yo tengo muchos que decir porque la verdad me está pareciendo súper interesante lo que nos cuenta Aruma y su trabajo. Pero no es mi podcast. Es el podcast de Maestro Bunt. Pues es que la pregunta del origen entre la práctica de Aruma entre lo textil y lo más locochón y experimental de la tecnología moderna porque finalmente como dice en el video lo textil y es tecnología a fin de cuentas pues ya la ganaste entonces tengo que pensar ahora en otra pregunta más bomba y más intensa entonces déjame reflexionar porque la verdad es una práctica que me parece bien interesante bien digamos pues pues que combina dos disciplinas que en apariencia son muy distintas pero creo que lo que lo que hemos visto y lo que lo que nos mandó Camila para conocer el trabajo de Aruma es bien interesante como como se compagina en ambas y como lograste compaginarlo me parece sumamente sumamente interesante hay una amalgama extraordinaria y si uno mira no sé a lo mejor circuitos como el arduino va a encontrar algo así como un entretejido así como bien bien particular eso me 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 tiene verdaderamente interesado intrigado y con ganas de 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 comenzar algo así como como tan 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 experimental como podría ser amalgamar el textil con con el cine experimental con el video bueno de hecho mil disculpas pero te voy a interrumpir porque lo que hago son los tejidos como interfaces entonces con el tejido y justo eso hacíamos en electric seat el tejido no veías ninguna computadora en escena veías bolsitas de agua con fibra óptica impresiones 3d o o y el tejido mismo era la interfase que manejaba el video que que mandaba datos para para hacer cambios en el video y esta tiene una experiencia previa no sé si conocen al artista sonoro Brian McKern uruguayo que hicimos un concierto en en el contexto de mi exposición en bellas artes aquí en santiago donde él hacía una sonorización sonificación de los datos de la de la de la constelación de la cruz del sur que aparece recurrentemente en mi trabajo también con esa sonorización hicimos un concierto donde yo participaba con un telar de tres metros y medio con sensores de capacitancia que eran cobre también como un instrumento musical digital entonces todo pura pura improvisación en tiempo real pero textil como una interfase entonces ahora estoy usando mucho el tejido como interfase de visuales y de sonora y visual entonces y son tejidos hechos con telar de cintura con es un tejido circuito híjole maestro pues tendremos que trabajar mucho para poder algún día traer a Aruma y que nos haga un performance en alguna de las ediciones de nuestra cinema porque suena absolutamente fascinante no sé podemos rockear estaría fantástico estuviste en México ¿no? en el 2016 cuando viste y sí estuve varias veces en México estaba sí fui al museo textil de Oaxaca al museo también de arte contemporáneo de Oaxaca di charlas compartí talleres en ese caso eran unos talleres de una técnica compleja textil boliviana o andina que es una doble tela y había maestros tejedores de diferentes regiones de México también que llegaron al taller porque esa técnica de doble tela era como que se había perdido entre los tejedores mexicanos no era que no existía solo que estaba como relegada o digamos en pausa entonces fue interesante como hurgar esa memoria de los tejedores maestros tejedores a través de las técnicas textiles andinas fue una experiencia increíble pero sí siempre iba mucho México desde el 2012 al 2016 el 2012 hicimos una tuvimos una experiencia de proyecciones móviles por la ciudad por DF llegamos a Tepito proyectando hicimos unas cosas así muy locas estaba en relación al festival de la luz animativo era en animativo y el proyecto se llamaba Errante muy interesante igual la experiencia de proyectar en 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 esa tremenda ciudad en México pero ¿cuál era? Maravilla pues ahí cuando no no solo el comentario pues solo el comentario de que tuviste por acá y bueno ojalá nos dé la vida algún día para para traerte y hacer igual locuras Carlita o nos quieres comentar algo hola no pues aquí disfrutando de la plática de lo que nos comparte Aruma y pues me gusta mucho conocer como este todo este o sea este tipo de trabajos interdisciplinarios ¿no? y que hacen como una transversalidad de técnicas y creo que para no sé para mí hacia hasta cierto punto a veces del arte visual independiente sobre todo el que tiene que ver con la tecnología si es muy importante que haga estos cruces porque se enriquece muchísimo ¿no? o sea este cruce de por ejemplo ¿no? como este eso de la tecnología pero al mismo tiempo utilizando estas cosas que son que forman parte de pues una tecnología también ¿no? como es el tejido que es otra tecnología solo que no es de cables por así decir pero además las artes vivas ¿no? o sea este rollo de presentar estas cosas en vivo con la gente presente ahí creo que eso eso es eso es algo que tal vez se debía de hacer mucho más o sea y que pues finalmente hay gente que o sea como tú que lo ha hecho por mucho tiempo pero en efecto es curioso porque pues como es efímero ¿no? como la música o como o sea no sé ¿no? que se presenta en vivo ya pasó y bueno lo que sigue ¿no? como que a la gente se le olvida de repente estas experiencias ¿no? de este tipo de presentaciones a mí me llenan a mí me encantan las artes vivas y sobre todo cuando también tienen todas estas mezclas se me hacen increíbles ¿no? o sea me gusta mucho esa experiencia desafortunadamente de este festival que dices de donde participaste aquí en México que más bien yo creo que era el festival de la ciudad de México dentro de esta subdivisión que le llamaban animasivo ¿no? ajá ajá que ese festival estaba muy bueno pero pues lo desafortunado es que como no podías ver todo ¿no? porque pues eran varias sedes al mismo tiempo ocurrían muchas cosas en diferentes sedes en la ciudad entonces este pues no yo sí no lo vi pero o sea sí es que sí pienso que híjole hubiera estado muy chido porque me gusta mucho este concepto que estás utilizando y yo tenía una duda porque dices que pues tejes desde que eres pequeña ¿no? y pues vivías en un lugar alejado y demás ¿no? y por ejemplo ahorita está este tema de la apropiación ¿no? o sea apropiación pero cultural ¿no? y que de algún modo pues está siendo bastante criticada ¿no? este hay como toda una serie de discusiones en torno a ello ¿tú en qué lado te colocas a ti misma dentro de o sea utilizando como una técnica antigua o sea reapropiándola ¿no? y tomándola para generar nuevas piezas ¿no? ¿en qué lugar te ubicas a ti misma ¿no? dentro de ese dentro de esta discusión de la apropiación cultural y tal o sea tú más bien dirías no es que no es apropiación es más bien como mi propia cultura y la utilizo ¿no? o sea lo reconfiguro ¿o? ¿o qué onda? no buena pregunta lo que generalmente me preguntan o directamente dicen que yo hago un rescate y yo ¿no? ¿rescate de qué? de una yo formo parte de una tradición textil viva pujante que tú vas por las calles de Bolivia por los espacios rurales donde estás viendo a maestras tejedoras entonces es una es una tradición textil viva y pujante o sea el rescate no existe en relación a mi trabajo yo no rescato nada lo que sí soy parte es de de esa misma tradición pero yo yo soy tejedora eh y tejo como se teje en las comunidades uno teje de acuerdo a su comunidad yo soy eh yo eh mi comunidad se llama capinota yo vivo ahí hace vivía hasta hace dos años allá eh entonces yo tejo eh de acuerdo a mi comunidad y a mi origen yo soy una mezcla entonces mis obras también van a ser esa especie van a tener esa especie de hibridez eh y lo que digo es que más bien eh estoy eh soy parte de una continuidad también de una de una de una cultura de tejedoras que les gusta experimentar eh tú vas a ver que la tradición también eh va cambiando en ese sentido eh hay comunidades que prefieren quedarse eh totalmente eh digamos eh con pocos cambios y hay otras que son más experimentales eh como la cultura de Norte Potosí eh de donde vienen mis maestras eh ellas no tienen ningún reparo en usar eh lana acrílica en hilarla nuevamente o sea hackear la lana para que eh con esa lana puedas hacer eh eh tejidos más complejos porque con la lana acrílica eh que bueno ya son cosas técnicas eh puedes tener esta resistencia que las técnicas más complejas necesitan entonces siempre están experimentando con los materiales y esta experimentación que hago yo también con los materiales forma parte de toda una cultura que le gusta experimentar ahí eh salen estas obras eh que son eh de tejido con solo solamente con materiales inusuales porque las técnicas igual se mantienen y obviamente eh las técnicas son de propiedad eh de la comunidad son técnicas andinas que eh si hay mucho que pensar y hay mucho que reformular alrededor eh como como que las estas técnicas eh mantienen un pensamiento a través de su de la complejidad de sus estructuras que quien conoce estas técnicas de alguna forma está asociando la forma de pensar de los tejedores antiguos no sé si me dejo entender en relación a que estas prácticas textiles eh se han mantenido intactas durante muchísimo tiempo pero también eh acompañando los cambios históricos que han sido difíciles eh y dolorosos también ¿no? Entonces ahí va ahí va la cultura sobreviviendo eh cambiando y y también eh experimentando ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Se entiende perfecto de hecho ese concepto me parece bastante bastante chido sobre todo en una época en donde por esto que te hablaba de la apropiación cultural pues sucede muchas veces con gente que realmente no entiende o no conoce o no profundiza ¿no? en en el significado original de las cosas pero como está de moda a ver o sea ahorita está de moda de repente tomar eh técnicas antiguas aunque uno no las conozca y demás se vuelve grosero luego pero pues les dan las becas ¿no? Sí y entonces por eso me parece muy interesante tu trabajo ¿no? porque de algún modo hay una conexión total y directa con todo este conocimiento antiguo ancestral y demás traído a lo a tu propia realidad que como dices eres una mezcla de todo eso entonces tiene mucho sentido me parece muy coherente muy congruente y obviamente bueno también todo el trabajo que hago yo teco yo hago el hilo yo soy tejedora o sea yo no jamás agarraría un tejido lo corto y lo uso a mi antojo o le pido o sea y si trabajo en colaboración con otras tejedoras pues está ahí están las cosas claras y pues el crédito es compartido pero si si sé a lo que te refieres en cuanto a apropiación cultural y es es heavy es heavy porque si es si hay que nombrarlo y si hay que eh eh si hay que digamos poner un límite ético ¿no es cierto? pero al mismo tiempo eh que eso no sea o sea que 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 el que el que el usar que la por ejemplo ¿cuál es el planteamiento eh que tengo? es que el tejido es una parte del arte de los nuevos medios entonces si se plantea el tejido como un una eh rama de los nuevos medios estás eh también cambiándole eh digamos eh esta concepción del tejido solamente como artesanía estás llevando a un a una eh a un nivel como más de pensamiento ¿no? y eso yo creo que es el tejido el tejido es pensamiento el tejido es tecnología y eh no me voy a poner a a decir que el tejido es arte porque porque si es entonces eh o sea son manifestaciones de las comunidades y y pues eh tiene que tiene que ser considerado también como una rama o sea la propuesta es que sea considerado como una una rama de los nuevos medios ¿no? y ese era el planteamiento un poco en el en esta exposición en en Bellas Artes aquí en en Santiago y la verdad ha sido eh muy interesante porque se ha iniciado un diálogo desde eh tejedoras que eh digamos grupos de tejedoras o creadores de diferentes áreas del textil y también eh llegó gente como del observatorio de ALMA que llegaron a hacer por ejemplo una visita guiada en el caso de Andrea Arraya y llegó a hacer una visita guiada eh convocada por el museo donde ella hablaba en términos científicos de las obras que estaban presentes en la exposición o sea la eh eh la eh cómo se manejan los datos eh o sea ella veía mucha familiaridad en en los planteamientos eh del del tejido como estaba puesto a el trabajo que hacen los científicos en el observatorio ALMA o sea entonces propiciar esos diálogos eh romper nuestros propios eh prejuicios sobre los materiales eso también nos lleva a que a que nosotros mismos cambiemos nuestro nuestra concepción y nuestra perspectiva de la tecnología y bueno les doy la palabra la verdad es que nos dejaste sorprendidos hay una yo siento que hablamos siempre con Camila de que México Bolivia tienen un montón de conexiones incluso muchas más de las que asumimos o pretendemos que tengan y pues si yo ya me vi viendo cómo hacerle para traerte y que des un taller digo esta conexión que tuviste con los maestros tejedores en Oaxaca pues bueno hay mucha una tradición también muy grande aquí de textiles de tejidos y sobre todo esta posibilidad de de ponerlas ponerlos al día de alguna manera de empoderarlos ¿no? de empoderar a las nuevas generaciones de si bien como bien dices el término no es restatar pero sí que continúe la tradición y por qué no acercarlos ahora que necesitamos tantas maneras de salvar al mundo a través de atraer a los jóvenes atraer a los niños a la cultura al arte experiencias como la tuya creo que son fundamentales y bueno pues ya ya veremos algún día para poder colaborar porque también pues sí o sea vivimos desafortunadamente en esta situación en la que pues apenas nos alcanza para las croquetas del perro pero por qué no soñar que podemos hacer muchas fuentes muchas conexiones muchas y bueno de entrada ha sido una experiencia muy interesante muy intensa haber conocido tu trabajo platicado contigo y bueno también usualmente tratamos de no abarcar no abrumar a los invitados para que quede ahí la posibilidad de invitarlos más adelante y poder seguir conversando y pues bueno desafortunadamente vamos a tener que ir cerrando este este capítulo y no sé si mis colegas tienen algo que agregar antes de determinar este de verdad ha sido así de volarnos la cabeza la 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 experiencia con Aruma no agradecerle ya yo puedo yo puedo agradecerle a Aruma por por la apertura por venir por hablar a mí me ha también volado la cabeza pero también para ver qué precedentes hay a veces aquí en Bolivia una empieza a crear y es como que no hay nada es un desierto pero cuando se investiga y encuentras estos precedentes es muy rico y por otro lado me gusta mucho esta visión de no rescate pero sí de continuar una tradición y reconocer esa experimentalidad de nuestra tradición que sí existe en los artesanos en los artistas en los tejedores y otras ramas más eso súper qué lindo qué bueno estar en contacto también qué más chicos qué te anima pues yo también me sumo a los agradecimientos la verdad es que es una práctica bien interesante hace unos años aprendimos a hacer fotobordado y pues bueno es una muestra de cómo las distintas tecnologías pueden convivir yo creo para que se haga esta colaboración ya le pedí a Camila que comprara mi título mi título de doctorado en las alacitas a lo mejor podemos hacer hacer unas alacitas que sea una representación miniatura de todos nosotros en algún espacio en este en este gran planeta pues a lo mejor se nos se nos cumple entonces pues estaría sensacional muchas gracias Aruma y seguimos en contacto y en espera de futuras colaboraciones muchas gracias y con mucho gusto muchas gracias podemos llevar una versión de electric seats estaría fantástico a ver que digo siendo tu colega alemana a lo mejor por medio del instituto o algo pero bueno ya veremos ya veremos acá están ya los desesperados Carlita muchas gracias muchas gracias a cada una de ustedes aquí que bueno hemos compartido este pequeño espacio virtual y pues como siempre es que el agradecimiento por compartir tu obra que de algún modo es compartir parte de ti misma y de de tu intimidad ¿no? entonces eso es eso es fuerte y eso se agradece un buen entonces pues muchas gracias porque también pues dejas hasta cierto punto esta inspiración ¿no? para seguir creando y como que estos caminos que se nos pueden ocurrir también a los demás que escuchamos ¿no? entonces pues muchas muchas gracias por tu presencia hoy gracias gracias a ustedes estamos en contacto igual yo a mí me me gustaría visitarlos me parece que sería muy lindo y quiero conocer más de del trabajo de ustedes también cuando quieras cuando quieras salúma aquí en México pues no tenemos que ay me va contando fui yo fui yo no creo que creo que si es mi internet de repente bueno decía que las arañas a ver ya ya hola hola bueno decía que independientemente de todo lo maravilloso que vimos las imágenes que insisto vayan al instagram a buscar a Aruma me quedo con dos cosas que espero que les sirvan por ejemplo a las jóvenes generaciones ¿no? primero tu formación autodidacta todo tu arte ha sido no porque fuiste porque te dijeron oye porque no indagas por acá fue algo propio tuyo que te nació y lo hiciste de manera por lo que nos cuentas pues independiente buscándole explicándole investigando echando a perder seguramente eso me parece fenomenal fantástico es una buena lección y lo otro que lo hiciste con tecnología análoga no empezaste como a ver bueno cómo funciona esta cosa para poder yo hacer mi instalación digo al final terminas trabajando con circuitos y con luces y demás pero eso porque de repente cuando nos decidimos hacer artistas y y decimos sabes que no tengo la super cámara ahí es que no tengo este cable ahí es que no pues eso no tiene por qué detenernos en realidad todo lo que necesitamos para ser grandes artistas está aquí en nuestra cabeza y ahorita más que nunca incluso ahora haciendo regresando al tema de las de la inteligencia artificial le puedes preguntar oye cómo supló un cable con un otro cable que no sé cosas así que ya son para las nuevas generaciones ya es un poquito más fácil en este sentido de acceder a la información entonces esto me parece fenomenal te agradezco muchísimo Aruma que hayas nos hayas visitado acá en el podcast más pirata de las redes y por supuesto a Camila que nos nos pusieran en la dirección de tu trabajo porque la verdad nos estamos muy contentos como creo que creo que te diste cuenta todos estamos así sorprendidos y maravillados por conocer tu trabajo y pues nada aquí seguimos en nada es original recuerden que la convocatoria de Ultracinema para su edición número 12 sigue abierta estamos en espera de sus maravillosos trabajos experimentales tenemos la categoría experimental así para cualquier cosa alocada y enloquecida que se les haya ocurrido hacer la recibiremos también tenemos una categoría especial para celebrar el centenario del formato 16 milímetros que el maestro Bunt está preparando una serie de actividades para celebrar este centenario y además como homenaje motivo del festival que tenemos el tema del afrofuturismo abrimos una categoría especial para trabajos de artistas o que estén creados en la diáspora africana en el mundo porque también nos interesa conocer aprender y dar este espacio para toda la gente de la diáspora africana y pues sigan pendientes de las actividades del festival ya comenzó la temporada de talleres entonces por ahí también nos estamos poniendo las pilas para acercarles las posibilidades de adentrarse a este oscuro pero bello mundo de la creación audiovisual experimental y pues nada muchas gracias Aruma muchas gracias Antonio Bund el maestro Bund desde el Monterrey canadiense Aruma que nos dijo que estaba en Santiago de Chile Carla que está en la colonia Narvarte y Camila que está en La Paz Bolivia muchas muchas gracias nos escuchamos en la siguiente adiós ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Carla González Camila Perales Antonio Bund y Michael Ramos Araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y y y y y y y y y Gracias por ver el video.